Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuevo desde el canal, estamos aquí de una expansión gameplay de Minecraft survival 1.7.2 con mods, Waka Island, episodio número 30, y si se fijan estamos aquí de vuelta, en donde dejamos prácticamente en el episodio anterior, o sea, aquí, en esta zona y tal, por cierto, estaba viendo que quiero, este, reparar mi honor y tal, solo que solo tengo 10 niveles de experiencia, pero para eso estuve recogiendo la experiencia que tenía en el cofre de allá, en el cofre de experiencia, y de hecho el cofre lo puse justo aquí al lado, o sea, aquí enfrente, una vez que tengo que buscar un lugar, quizás lo ponga por aquí, por ahí donde está la ventana y tal, pero bueno, tomo la experiencia, y ya con esto podría reparar esto, y esto, solo lo estoy reparando por costumbre y tal, porque es que realmente ahorita no lo ocupo, pero de todas maneras, pues, la costumbre, guardo esto, aunque no se muestre, realmente ya se guardo, o sea, esto se está 72, estos 72 experiencias ya se guardaron, solo que tiene así un pequeño bug que no se muestra, hasta que consigues más experiencia y tal, y me acabo de caer, es que soy tonto, no, 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 vale, vale, ahora voy a mostrar todos los cambios que hice aquí en la casa, ya está dejando llover, vale, pues, dejó de llover y tal, este, estuve, ah, por cierto, esto lo cambié de tal manera que fuera simétrico, dejo de grabar, no, 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 si, como decía, solo cambié de tal manera que fuera simétrico, no, no sé por qué me preocupo, puedo volar, si, así que, tal que cuando tú entres, pues, esto sea igual, y esto sea igual, aquí tengo mis cuatro skins, y aquí tengo, pues, este, estos símbolos de las facciones de, este, es que justo ahorita más se me viene el nombre de la cabeza, ¿sabes? Erudición y osadía, y ya lo demás, pues, es prácticamente simétrico a todo, vale, por aquí abajo, empecé a usar esta iluminación, que la verdad también mola, o sea, estaba usando esto de, de las lámparas de redstone y tal, pero empecé a usar esto de lámparas de esencia de carbón, y me gusta más porque también son grises y, pues, como que hacen un buen contraste con este otro gris y tal, este, entonces, lo que estaba pensando es cambiar todo esto de iluminación, o sea, este, pues, ya ven que estuve usando por aquí bloques de redstone, solo que aquí no se ve, por ejemplo, si quito esto, pues, este es de, toque de sedad, toque de sedad, quito esto, y aquí detrás tendríamos lo que es el resto de metal, entonces, todo esto lo quiero cambiar, estaba pensando salir y cambiarlo por fuera, pero me estoy dando cuenta que realmente no necesito cambiarlo por fuera, sino, solo, cambiarlo, solo puedo cambiar por dentro, y tal, esto también lo voy a quitar, es que esta iluminación la puse porque, justo, a ver, si quito esto y esto, justo aquí detrás, pues, también hay un bloque de redstone y tal, entonces, por eso puse esto, para que no se viera, pero bueno, lo quito esto, aquí pondría esto, y aquí, pues, pondría poner esto de nuevo, para que, pues, para que ilumine y tal, y después esto, tal que así, ¿vale? Ahora, esto por aquí, entonces voy a tener que estar quitando esto, y esto, y esto, y esto, y esto, esto, y esto, esto, y esto, ah, por cierto, tengo activado esto de magneto, de verdad, pues, lo quito, vale, este, ya, es que me acaban de interrumpir, y tal, pero bueno, bueno, y me están interrumpiendo otra vez, ¿sabes? solo voy a responder esta llamada y ahorita vuelvo, bueno, 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 ya, 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 ya pasó todo, vale, sigo con esto, quitando esto, bueno, no sé por qué a veces me preocupo de más, y de todas maneras puedo volar, lo que pasa es que justo cuando estoy volando, este, las cosas se pican más lento, ahí está, esto también debería quitarlo, voy a quitar esto por aquí, para poner esto acá, y luego debería poner esto por aquí, esto por acá, ajá, creo que sí, ahora pongo esto aquí, esto, esto aquí, después esto por aquí, después esto por aquí, esto por aquí, y tomo más de esto, y luego esto, esto por aquí, 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 y después esto aquí, 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 esto, y tal, y la iluminación queda mucho mejor, ¿no? sí, 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 porque mira, mira este contraste, en serio, es que, es que da un cambiazo, vale, debería seguir con esto por aquí, A ver, ya me di cuenta que esto lo tengo que quitar y después esto y esto, bueno, eso de abajo no, pero ya lo quité, no importa. Por cierto, creo que está muy alto volumen, lo voy a cambiar, y tal, ahora quito esto, esto iría por aquí, eso aquí, pongo esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y todo esto, y todo esto, y todo esto, y todo esto, y esto para acá. Ah, vale, y también por encima he estado construyendo, pues más o menos como, me estoy dando una idea de cómo va a quedar todo al final, y tal, y pues así he estado avanzándole. Lo que pasa es que justo aquí abajo, todavía no tengo ni idea de cómo va a ser esto de la zona de los cofres, así que todavía no, todavía no lo he hecho. Y de hecho, en el episodio pasado de Waka Island, y en los dos episodios pasados de Mundo Patu, no estoy diciendo que le iba a preguntar a Brenda, y todavía no la pregunto. Ah, es que hablo con ella todos los días, pero, no sé, se me olvida. Se da mucho de que hablar, poco tiempo y tal, y bueno, poco tiempo en la comida, ¿sabes? Este, son como siete horas, las que hablo con ella, y tal. Lo que pasa es que, no sé, me distraigo. Vale, sigo poniendo eso por aquí y eso por aquí. Que no, me voy a tener que usar el shifting, para no equivocarme. O me equivoco más, ¿sabes? Pongo esto por aquí. Vale, más o menos sería de ese modo. Bueno, pues eso luego lo cambiaría. Ahora voy a mostrar lo que está arriba y tal. A ver, sólo... No, 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 no me falta nada, no me falta nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que aquí debería acertar. Lo quedé así, y así sólo me quedaría un poco para llegar aquí. Ok, me tomo una manzana dorada de estas normales y tal. Y ahora, muestro. Vale, lo que quiero hacer aquí es justo lo que hice por acá. Que cambié todo esto. A ver, ya ven que aquí arriba había slabs de este... Bueno, lo tengo que mostrar ahorita. Por ejemplo, aquí. En esta, justo en esta zona. Así que todo esto. Uno puede venir por aquí, pero no se cae. O sea, ve hacia abajo, pero no se cae porque estos son slabs de... De piedra... De ladrillos de piedra y tal. Así que por aquí puse ladrillos de piedra igual. Aquí puse iluminación de esta igual. Este tal como la que ya mostré. La iluminación de... Este... Lámparas de esencia de carbón. Que por cierto, tiene un crafte bastante sencillo. Porque es... No, no, no. Es con este... Bloques de esencia de carbón. Y con esencia de glowstone. Los bloques de esencia de carbón se hacen, pues, bastante fáciles. Es con piedra. Que ahorita... Que justo ahora tengo mucha. Vale, como decía. Sí, tengo mucha piedra. Es que me cae bien. Por todo lo que tomé. Justo todo lo que estaba por allá. Así que por eso no me preocupo. Y lo otro sería... Sí, esencia de reston. No, no. Esencia de glowstone. Que aquí justo no se muestra el crafteo. Pero, por ejemplo, si pongo por aquí. No, 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 no. No. Aquí, aquí, aquí. Glowstone. Eh... Se hace con... O sea, la esencia de glowstone sale después de plantar glowstone. Y la... Y para plantar glowstone necesitas... Polvo de glowstone. Esencia regular. Y semilla de toda la vida. Y la esencia regular se hace con... Una piedra regular y una esencia débil. Y la esencia débil se hace con esencia... Con polvo de esencia y con una piedra débil. Y la piedra débil se hace con... Polvo de esencia y un diamante. Tal. Eh... O esmeralda. Bueno, yo siempre lo he hecho con diamante así que... Realmente no me sabía eso de la esmeralda. De la esmeralda. De la esmeralda. Pero... Empiezo a quitar esto por aquí. Es que también he estado haciendo unos cambios. Del otro lado así que voy a tener que estar viendo. O sea, voy a tener que estar yendo así ya para que aquí también sea... Más o menos iría por aquí. No, no, no. Esto lo quito. Y si voy a poner esto por aquí. 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 A menos que aquí no haya. Vale, vale. Después de esto... Solo hay dos. Ok, ok, ok. Bien. Entonces... Entonces está bien, ¿no? Esto lo tendría que poner... Ah, vale. Aquí. Después de esto. Entonces tendría que quitar este. A ver, a ver, a ver. Ya me confundí, ya me confundí. Esto va así. Ajá. Esto es simétrico y justo llega aquí. Esto lo voy a quitar. Y lo voy a reemplazar por piedra. Ok. Entonces. Hay uno hacia acá. Y todavía falta uno. Después uno hacia acá. Está justo esto. Y otro hacia acá. A ver, a ver. Es que yo solito me entiendo. Vale. Uno hacia acá. Está esto. Y después está esto. Y uno hacia acá. Y aquí debería estar eso, ¿no? Ay. Ya sé que lo acabo de ver. Pero ya me confundí. Es que aquí debería estar esto. Aquí debería estar algo tal que así. Vale, me está interrumpiendo mucho. Lo que pasa es que justo están aquí unos sobrinos. Espero que no se queden mucho tiempo y dale. Y es molesto. Las personas que no tengan sobrinos quizás no lo entiendan. Pero cuando tengan sobrinos lo van a entender. Sería simétrico. Entonces quite esto. Aquí es igual. Ok. Entonces aquí también quitaría esto. Y lo reemplazaría por piedra esta normal. Piedra toda la piedra. Vale. Ok. Y ahora. Ah. También estoy reemplazando esos. Este. Ay. Cercas de hierro y tal por. Este. Paneles de cristal de color blanco. Lo metí por aquí. Lo metí por aquí. Aquí debería seguir haciendo lo mismo. Sólo que esto también lo tengo que cambiar para. Que la iluminación sea distinta. Aquí debajo hay una antorcha de esto. Por esto. A ver, ya, 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 ya. Eso ya lo voy a quitar. Eso ya lo voy a quitar. Eso ya lo voy a quitar. Ok. Entonces aquí también quito. Quito esto por aquí. Después pongo esto. Y después. Pondría esto otro. Nuestro otro por aquí. Pondría esto. O sea que otra vez. Vamos a hacer esta iluminación. Y tal. Ok. Y ahora. Esto por aquí. Debería quitarlo. Que es que la. Ajá. Tal que así. Ya. Según yo. Esto va aquí. Entonces esto también lo quita. Quito esto de tal manera que quede así. De aquí. Después de esto. Sí, sí, sí. Es que después de esto. Toma. Aquí quitaría. Esto tal que sí. Y hacia arriba. Y esto lo reemplazó por. Esta piedra. Esto otro también lo reemplazaría por esta piedra. Ok. Ok, ok, ok. Ah. Creo que me voy a confundir un poco con esto. Pero. Al final va a quedar bien. Y no sé por qué puse de. Este lado. Si. De este lado no. Esto. Ok. Y hasta esa altura. Hasta aquí. Pa. Tal que así. Luego aquí quitaría esto. Y pondría otra vez de esa iluminación. Es que me encanta porque es así tipo iluminación fría y tal O sea, este Da la misma Da la misma iluminación que Que un Ahí se está bogeando Se están bogeando estas cosas Sí, da la misma iluminación que una lámpara de redstone y tal Pero sin algo que la Que la prenda y tal Y eso mola Más o menos sería igual Y luego aquí pondría Esto Y hacia arriba Todo igual Después esto por aquí Todo esto Se pondría lo mismo por acá Y después esto se quitaría Y se pondría aquí en su lugar Un slab de piedra Vale, otra llamada Ay, que molesto Este tulipán Debería de ponerlo Voy a poner la gota aquí Así Y a poner la pichera por aquí No, no Primero pongo las cosas que no ocupo aquí Por ejemplo, estos bloques de redstone Estos hornos Piedra si lo voy a ocupar Lámpara de redstone Que más no ocupo aquí Ah, por cierto Este Este chest De Este Ay, como se llama Cofre de quantum Es Es un mod Que también O sea Es una de las cosas que añade el mod De mochilas y tal Tú lo puedes poner aquí Y después aquí pones la mochila De tal manera Que en cualquier lugar Todo lo que tenga esa mochila Este Puedes acceder y tal Este No sé por qué se me está subiendo esto Bueno Entonces Este O sea Realmente yo no lo uso mucho Es que no lo encuentro mucho Esto es realmente Este No sé por qué No se quiere quitar Bueno Y no se quiere quitar ¿Sabes? Está Eh Si Realmente nunca le he dado mucho uso Pero Lo voy a usar más que nada Para Pues De Decoración Porque así tal Por ejemplo Que ponga aquí Algo De Algo De Y después arriba Este Quantum Chester Es que mola Porque Es así Wow Un Quantum Chester No sabes que hace Pero 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 se mueve bien Bueno Si sé que hace Pero es que realmente No lo uso para lo que Para lo que está destinado Sino Más que nada Porque Porque me gusta su animación Y tal Vale Este Esta mochila La pondría por acá Bueno También debería guardar El tulipan En la mochila Lo que pasa es que No quiero perder el tulipan Bueno Yo pensé que Sería el tulipan Sabes Ay me está quedando Así Vale Pongo esto por aquí Pues esto también combina Con el gris De hecho Podría poner algo tal Que aquí O sea En estas lámparas Una de estas mochilas Y tal Para venir aquí Y pues Aquí guardar Este Carbon Y tal Vale ¿Cuánto tiempo lleva Pero van 100 minutos Es poco Es poco Es poco Voy a quitar esto Que se quedó Por aquí Arriba Es que puedo acceder A esta mochila Por aquí Y dejaría esto De custom Stone stairs Y ladrillos Y tal Es que le bajé el brillo A ordenador Y tal Porque Este Porque me estaba La cima de la vista Así que ahorita Pues no veo muy bien Todo lo que tengo En el inventario Y tal Cuando estoy por aquí Vale Ahora Lo que faltaría Sería arriba Terminar esto Esto ya está quedando Símetrico ¿No? Aquí arriba Debería Quitar todo esto Hasta arriba Tiene de estos Ladrillos Que molan Ahorra el trabajo Entonces aquí Iría más o menos De tal manera Que así Así Creo que aquí Creo que aquí Va Este Me acabo Yo un botón Creo que aquí Va esto Así Esto Así Prácticamente Todo Igual Solo que Algunos Van a llevar Este Encima Estos Este Ladrillos Slabs Pongo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Me paso uno Me paso uno Este Después Pongo por aquí Esto Tal que así Después Quitaría Esto de nuevo Prácticamente Esto los voy a poner Solo por fuera Y por dentro Va a ser todo estético Así que Esto En vez de poner Estos Es que no Pero conciano A ver A ver A ver A ver Si En vez de poner Estas Este Ehm ¿Cuál es la traducción? Cercas eléctricas Y tal Voy a poner También Este Paneles de cristal Para que sea mejor O sea Prácticamente Todo por dentro Va a ser Estético Y por fuera Va a ser Lo importante O sea Prácticamente Más o menos Por ahí Ahí donde tengo Esta piedra Voy a poner Todas estas Todas estas Cercas y tal Para que la casa Este súper protegida Además que voy a poner Algún tipo de mecanismo Con pistones Pedajosos Y Pues para que pueda pasar Fácil Y pueda salir fácil Bien pues Prácticamente Esto sería todo En el siguiente episodio Voy a continuar Y seguramente Ya tenga Esto de los cofres Que Por mientras Igual Y si no tengo Lo de los cofres Voy a tener Esto de la casa Bien pues Prácticamente Esto sería todo Espero que les haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Revisado O noticia Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!